Tras estas declaraciones de la Presidenta Municipal de San Andrés Cholula, hay reacciones y justamente es por parte del Partido Acción Nacional. Su presidente en este estado, Genoveva Huerta, respondió lo siguiente. Bueno, que si tiene pruebas, pues que recurra a las instancias correspondientes. Me parece que son distractores de un tema principal, ¿no? El que incluso los cholultecas tienen la necesidad y están en todo el derecho de saber qué pasó sobre el tema de un fraude electoral, que nosotros vimos los videos, existe ahí personal que estuvo trabajando actualmente en su municipio, que trabajó en temas electorales oficiales. ¿Están los equipos jurídicos trabajando? Sí existe, pues existen todas las posibilidades de realizarlos, ya estaremos en breve comentándotelo.